saludo mis amigos de youtube soy yo otra vez tefe coyote f1 y ahora vuelvo a mostrarle otro vídeo review acerca de mis vehículos de colección y bueno ahora el que vamos a comentar en este momento es un camión y es un camión clásico modificado tal cual ustedes pueden ver y como pueden ver el turno esta vez es para el camión blinks daily delivery versión hot wheels y bueno pongo la cámara aquí vamos a empezar bueno que les puedo decir sobre este hermoso este hermoso camión clásico tuneado bueno como pueden ver es de color rojo por la parte frontal me parece que es muy parecido a un mercedes de los a un camión mercedes de los años 60 o un magirus day por la parte frontal noto yo lo noto claramente que es muy parecido a esos camiones un mercedes clásico o un magirus day también pueden ver también pueden ver hay un graffiti que dice hot wheels los rines están bastante un poco deteriorados también pueden ver las las ventanas que son demasiado angostas también pueden ver hay otro graffiti de hot wheels aquí pueden ver las puertas traseras donde no sé es donde se pueda poner carga porque a lo mejor este podría ser un vehículo de carga ahí pueden ver los tubos de escape ahí pueden ver también el logo de hot wheels y él y aquí podemos ver que tiene un el dibujo de una mano de un puño como pueden ver en el techo bueno este camión me encanta bastante además rueda perfectamente una joya este camión me encanta demasiado y otra gran cosa que a mí me encanta los vehículos antiguo modificado yo lo valoro mucho valoro mucho los vehículos antiguo modificado y de hecho no solo eso también son muy antiguos también son muy lindos muy bonitos y son muy rockeros por si decirlo y bueno recomendar este vehículo si alguien desea si alguien desea si alguien desea si alguien desea comprarlo pueden comprarlo yo lo recomiendo al 100% y además no solo pueden comprarlo en tiendas o en el persa también pueden comprarlo por internet puede ser en mercadolibre y bueno espero que hayan seguido mis recomendaciones ya no tengo nada más que decir soy tefe coyote f1 nos vemos en otro vídeo review chao que estén todos bien cambio y fuera